Del 28 de marzo al 1 de abril, se llevarán a cabo las Olimpiadas Especiales en la Ciudad de Puebla. En esta actividad nacional, participarán nueve deportistas originarios de Izúcar de Matamoros que buscan el pase para el Mundial 2019. Se van nueve alumnos a lo que es la Ciudad de Puebla. Iniciamos el día 28, o sea, prácticamente el miércoles, y hasta el día 1 de abril van a ser los eventos nacionales. ¿Nacional? Sí, es una Olimpiada Nacional donde va a haber un clasificatorio para irse al Mundial en Abu Dhabi 2019. Mira, van dos en fútbol, que es Lalo y Ángel, van dos de pesas, que es Juan Carlos y José Antonio, van cuatro en un equipo de bochas, que es Yasmin, es Ana Mariel, Ana Karen y Juan Carlos, y va a un atletismo que es Meral Ocdulia. Leobardo Posadas, entrenador del Club Itzocan, señaló que se prevé la participación de más de mil atletas acompañados de sus entrenadores. Bueno, se espera que sea naval de todo el país y se está esperando que Oficina Nacional espera un alrededor de mil doscientos a mil cuatrocientos atletas y más o menos unos doscientos a trescientos entrenadores. Se espera que el desempeño de los jóvenes y su carencia sea favorable, ya que a nivel estado, los atletas han acaparado los primeros lugares. Pues gracias a Dios tenemos la fortuna de que siempre hemos tenido buenos lugares, entonces han participado desde, bueno, lo que yo he estado desde el dos mil siete, hemos ido a participar en diferentes nacionales y han obtenido muy buenos resultados, incluso hay un chico que en nuestro club fue hace unos cinco años, seis, fue a lo que fue San Juan Puerto Rico porque obtuvo lo que es un pase a lo que fueron los Juegos Latinoamericanos. Entonces, ahorita, primeramente Dios, nosotros estamos muy contentos y muy ilusionados de que alguno de nuestros chicos haga historia y por primera vez en lo que es Club Ixocan, porque, bueno, a nivel estado ya han ido varios, pero a lo que es Club Ixocan en específico, podamos dar, pues ahora sí, el golpe, digo yo, de que podamos avanzar a un mundial, ¿no? El entrenador indicó que el apoyo por parte de los padres de familia es indispensable para el desempeño de los competidores. Sí, es una parte fundamental dentro de lo que es Olimpiadas Especiales y sobre todo de nuestro club, que, bueno, están ellos constante apoyo, están autorizando las salidas, entrenamientos, ahorita que se van a un nacional, pues están viendo lo que son la parte de uniformes, equipos para ellos, entonces, la verdad, sin su apoyo de los padres de familia, nosotros no estaríamos dentro de lo que es Olimpiadas Especiales.